Televisa Puebla apoya la educación e impulsa el aprendizaje a través de la tecnología. Más de 400 niños indígenas en la Escuela Primaria Quetzalcóatl de Santa María Coapan, Junta Auxiliar de Tehuacán, Puebla, fueron beneficiados con la entrega de 20 equipos de cómputo. Hola pequeñines, ¿cómo están? A nombre del grupo Televisa, Televisa Puebla, y mi director, el licenciado Gerardo Llan Carrasco, tenemos el honor de entregarle 20 equipos de cómputo para su desempeño, su buen desempeño, y que ustedes lo sepan aprovechar. Santa María Coapan está ubicada a cinco minutos de Tehuacán. Su lengua madre es el náhuatl. Se caracteriza por el trabajo de sus mujeres que elaboran la tortilla hecha a mano, por eso se le conoce como la capital de la tortilla. Además de que la cercanía con la ciudad no las ha hecho olvidar sus costumbres y tradiciones, es una junta auxiliar ejemplar. Esta donación es parte de la renovación de equipos de cómputo que cada año realiza la gerencia técnica de Televisa Puebla. Para los niños de Coapan representa una puerta abierta a la tecnología. El equipo de cómputo que tenían en esta escuela, ya era obsoleto. Le damos las más sinceras gracias a nombre de la población de Santa María Coapan, y que muchas veces autoridades municipales aún así es deficiente el trabajo, deficiente el recurso que le asignan a la educación. A nombre de la dirección de la Escuela Primaria Quetzalcóatl, quiero dirigir unas breves palabras como agradecimiento a la empresa Televisa por esta generosa aportación que hace hoy a nuestra institución, que vamos a instalar estos equipos en cada una de las aulas para que estén equipadas con internet y con un cañón para que esto facilite el aprendizaje de nuestros alumnos. Y para celebrar la llegada de las computadoras a las aulas de estos pequeñitos, no podía faltar la representación del Xochitl Canela, baile tradicional de la comunidad. ¡Adiós, bomba! ¡Feliza! 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 Juan Pablo Ramírez en cámara, Rosario Ramírez, TV3 Noticias.